Los bachitos rojos Los bachitos rojos Los bachitos rojos Tírate tres Tírate un paso Tírate tres Tírate un paso Va para adelante Tírate un paso Este movimiento pa' que muevan los piedes Muévelo, muevelo, mueve, mueve el cachete Tener la cola grande Y esta pa' cometer Muévelo, muevelo, mueve el cachete Este movimiento pa' que muevan los piedes Muévelo, muevelo, mueve el cachete Tener la cola grande y esta pa' cometer Muévelo, muevelo, mueve el cachete Muévelo, hasta abajo, muévelo Hasta abajo, muévelo Si tienes novio, déjelo, déjelo Muévelo, hasta abajo, muévelo Si tienes novio, déjelo, déjelo Muévelo Muévelo, Bieccurlo Ve a desecharse Muévelo, haga un pack Muévelo Para desancharista Queomedical Tírate dos Tíate dos Tírate dos Tírate Os Tírate dos Ve atingan Tú Yes, sir Vachiturro más, de noche salimos para el baile, mujeres discotecas, mailloteos ¿Tírate qué? tírate un paso tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso tírate un paso, va a pa' la tírate un paso, va pa' la tírate un paso tírate un paso, Adelante y tirate un paso Toma, toma, toma por guacho atrevido Toma, toma, te confundiste conmigo Toma, toma, toma por guacho atrevido Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Guachiturro Ella quiere látigo, ella quiere látigo Látigo, 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 látigo Guachiturro Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso DJ Es el Hamster Record Guachiturro